Avanza, avanza en creer, quítate el miedo, el miedo a creer, cuando soy, cómo está aquí. Agradecimiento infinito a Patricia Briones y saber que nosotros como Fundación Iván Cavieles vamos a estar al pie del cañón apoyando su campaña porque es la voz de la mujer manavista que va a estar allá peleando leyes y sobre todo procurar que en Puerto Viejo y Manaví cambie y se escuche la voz de esta mujer que realmente la queremos mucho y en especial el deporte de la provincia de Manaví.